Algebra de Valdor, teoría de los exponentes, potencia de polinomios con exponentes negativos o fraccionarios Ejercicio 228 numeral 7 Aquí tengo escritos cuatro propiedades de los exponentes, algunas de ellas voy a utilizar para efectuar este ejercicio Esto es para desarrollar el cuadrado de la diferencia de estas dos cantidades Esta expresión tiene esta forma, entonces para desarrollarla se aplica esta fórmula Esto es, escribo el cuadrado de la primera cantidad menos dos veces la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad Claro que antes de aplicar esta propiedad aplico esta otra Que es la que permite escribir una raíz en su forma equivalente de potencia Para hacerlo se escribe la base y el exponente se divide entre el índice de la raíz Aquí yo tengo, la base es X El exponente es 3 y el índice de la raíz es 4 Entonces la raíz cuarta de X a la 3 en forma de potencia se escribe como X a la 3 cuartos Menos Y a la menos un medio Se identifica la primera cantidad como X a la 3 cuartos y la segunda como Y a la menos un medio Entonces aplicando la fórmula de esa primera cantidad se eleva al cuadrado Esto es X a la 3 cuartos a la 2 Menos dos veces la primera cantidad por la segunda Más el cuadrado de esta segunda cantidad O sea Y a la menos un medio Elevado al cuadrado Se ha aplicado la fórmula y quedaron algunas operaciones indicadas Aquí se tiene una potencia elevada a un exponente Que es de esta forma Y la propiedad dice que eso es igual A otra potencia donde la base es la misma Y el exponente es el producto de los dos exponentes Esto es 3 cuartos por 2 Menos dos veces X a la 3 cuartos Aquí no hay nada que operar Pues las bases son distintas Entonces se escribe tal cual Aquí se aplica otra vez esta propiedad Porque esto tiene esta forma Se escribe la base Y se multiplican los exponentes Menos un medio por dos Ahora efectuamos las operaciones Que quedaron indicadas en los términos 1 y 2 En los exponentes Entonces aquí queda A 3 cuartos por 2 Mitad de 2 es 1 Y mitad de 4 es 2 Entonces queda A a la 3 medios Menos dos veces X a la 3 cuartos Y a la 1 medio Más Y a la Aquí se cancela el 2 con el 2 Y queda Y a la menos 1 A a la 3 medios Menos dos X a la 3 cuartos Por Y a la 1 medio Más Y a la menos 1 Es el desarrollo del cuadrado De este binomio Así concluye la solución De este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo Por aprender No